La sexy mexicana causó sensación con un vídeo que compartió en Instagram a Leida Núñez alborotó las redes sociales al mostrar la manera en que ejercita sus piernas y su trasero. En el vídeo que publicó en su cuenta se Instagram, se puede observar a la actriz realizando su rutina para piernas y glúteos con unos entallados leggings rojos deportivos que delineaban a la perfección su figura. Situación que de inmediato desató las más bajas pasiones y cientos de piropos por parte de sus fans para halagar las curvas de la sexy mexicana de 38 años. Por eso estás como estás a Leida. Sigue así y te pondrás mejor. Cuerpazo que te cargas. Eres pura sensualidad. ¡Qué lindos glúteos tienes! Cabe señalar que desde hace algún tiempo a Leida ha estado trabajando en su figura y todo ese esfuerzo haciendo ejercicio sin duda alguna se ha visto reflejado en resultados positivos. ¿Qué te parece? Eres pura sensualidad. ¡Gracias!